Mejorar el color de la granada mollar de Elche con compuestos naturales para que sea más competitiva en los mercados. Ese es el objetivo de un estudio puesto en marcha por investigadores de la Universidad Miguel Hernández. Pues bien, ya se conocen los primeros resultados y son muy alentadores. Tras la primera cosecha de control, no solo se han conseguido granadas más vistosas, sino también más numerosas y de mayor tamaño. Granadas más grandes, más rojas y en mayor cantidad. Esto es lo que ha logrado un grupo de investigadores de la Universidad Miguel Hernández después de estudiar cómo mejorar la coloración de la granada mollar de Elche con el fin de reportar mayores beneficios a los agricultores de la zona. Estos son algunos de los primeros resultados de una investigación de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la UMH. Durante un año se han aplicado diferentes concentraciones de cinco compuestos naturales en momentos clave del desarrollo del fruto. El objetivo es evaluar cómo influye cada uno de los tratamientos en la coloración o el crecimiento de las granadas y compararlo con los árboles que no han sido tratados. Hemos comprobado que la aplicación de compuestos naturales en granado han inducido resultados muy positivos. Todos los tratamientos han incrementado el número de frutos por árbol, pero al mismo tiempo hemos analizado la productividad de cada árbol, el rendimiento y también fue superior. Desde el punto de vista de la calidad hemos comprobado que alguno de ellos es capaz de aumentar la coloración externa y sobre todo la coloración interna, concretamente el metil salicilato a la concentración máxima de 10 milimolar. Este mismo compuesto ha sido también capaz de retrasar unos días la maduración en el árbol, con lo cual también resulta interesante. La investigación continuará el año que viene con la aplicación sólo del compuesto natural que ha resultado más eficaz en un mayor número de árboles. Luego se ampliará el mismo tratamiento a parcelas completas. La granada es, desde hace más de 30 años, objeto de estudio de la EPSO. El arraigo de esta fruta en la provincia de Alicante es indiscutible, por eso la Universidad Miguel Hernández impulsa estudios científicos sobre la Granada Mollar de Elche, que contribuyan al desarrollo económico de la zona.